El viernes crece desde octubre, se realizó el festival y la verdad que estamos muy emocionados y muy contentos por la convocatoria que tuvo y por el acompañamiento por parte de la ciudad en este festival. ¿Hubo bandas en vivo y también momento para que hablen los históricos del villazo? Sí, así es. Bueno, contamos con la presencia de tres bandas. La verdad que queremos agradecer la presencia porque en un primer momento se pusieron a disposición. Después hubo un momento, un conversatorio en donde charlaron las hijas de las víctimas del triple homicidio que estábamos conmemorando también el 13 de octubre del compañero Palacio Ruesca y la doctora de Grandis. Y tuvimos la presencia de Alicia Ruesca, hija de Carlos Ruesca y de Rastana Palacio, hija de Julio Palacio. Y así también la presencia de los abogados de la querella de APDH, Telerico Paglierio y Julia Gerrard. Qué bueno. Y bueno, en lo que hace también a lo que es a la espera del juicio, ¿van a estar con alguna actividad o ahora solo queda esperar? Exactamente. Seguramente sí. Si tenemos una actividad pensada para llevar adelante con las escuelas de la ciudad y también vamos a seguir, digamos, llamando a la convocatoria, por parte de nuestras redes sociales, para, digamos, dar el cierre con el inicio del juicio del 13 de noviembre en la ciudad de Rosario. Así que en ese sentido los invitamos para que nos puedan seguir en las redes sociales y a partir de ahí buscar toda la información que se necesita para viajar, salir de esa constitución, acompañar al inicio del juicio. Como actividad, digamos, en grande, el festival fue el cierre, ¿no es cierto?, de lo que había sido este ciclo de actividades que habíamos estado realizando previamente. Pero, digamos, eso no quiere decir que estamos sin actividad, sino que al contrario. Ahora nos queda organizarnos en el marco del inicio del juicio y más que nada para ver cómo nos convocamos para viajar desde la ciudad hacia la ciudad de Rosario. Así que alguna asamblea puede haber en el corto plazo. Sí, seguramente, seguramente lo vamos a estar comunicando para convocar a todos los sindicatos, a todos los partidos políticos, a la ciudadanía en general, para que se acerquen el día de la asamblea, que aún todavía no tenemos fecha, pero que seguramente lo vamos a hacer una semana o dos semanas antes del 13 de noviembre, para que se puedan acercar y de ahí poder organizarnos para viajar el 13 de noviembre a lo que va a ser el inicio del juicio. Para cerrar, ¿podemos recordar cuáles son las redes de la 22 de abril? Sí, pues, el 22 de abril, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar ahí, y ahí se van a estar informando de todas las actividades, y de qué manera nos vamos a organizar y convocar para viajar el 13 de noviembre. Gracias, Vicky, por este contacto. No, no, disculpame, pero justo estoy en el hospital. Gracias.